¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Maticolor. Hoy vamos a dibujar a Spiderman y vamos a hacer un versus entre mi hijo y yo. Obviamente, como es un dibujo difícil, entonces primero lo colocamos en lápiz. Mientras él va a repisar el marcador, yo lo voy a hacer con el marcador de un lápiz. Así que comencemos. Entonces, siempre comenzamos por la cabecita redonda, ¿cierto? ¿Vas a empezar por las líneas? Creo que sí. Y después hacemos el cuerpo. Es un Spiderman muy, muy fácil. Sí. Para que lo hagan ustedes también en sus casas. Sí. Listo. Después de eso, entonces voy con los pies y aquí la línea es de la mitad. Vamos a hacerle los ojos. Los ojos yo pues ya se los hice. ¿Ya hiciste los ojos? Sí, ya se los repise. Ok. Y aquí sacamos las líneas de la araña por toda la mitad de la cabeza. Listo. Pues yo ya terminé con la cabeza y así que ahora voy a ir con el cuerpo. Bueno. Listo. Yo también ya terminé con la cabeza. Aquí como ven pues yo estoy haciendo la araña que guau. No lo sé. Yo también ya terminé con nosotros. Hola. Va a ser impresionante. Qué tal. Vaya. Va a ser. Vaya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Pues como ven ya solo me faltan estas telarañas Bueno estos son libros muy fáciles Sí son súper fáciles Y pues como ven ya he terminado Ahora te falta retenir acá los ojos Que va un poquito más negro Acá en esta parte de los ojos se ve un poquito más negrito Con eso entonces ya empezaríamos a... Colorear Colorear ¡Suscríbete al canal! Listo? Si listo. Toma. Yo voy a empezar con la parte azul también, la parte de abajo. Bueno, en serio yo voy a empezar aquí. Gracias por ver el video. 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 Recuerden que este video. Es muy fácil es muy fácil es para que los saquen en casa. Nos vemos el video. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias.